El patrón de la ola. Y por eso lo has organizado con la verdad es que, la verdad es que, la verdad es que. Perdón, lo normal. Lo normal es, lo normal es, lo normal es. Veréis, esto lo aplican personas como Obama, Pete Davidson y otros grandes comunicadores que incluso ni ellos saben por qué. Se hizo un estudio en el que se demostraba cómo hay personas que a nivel natural empezaban a hablar de forma que subían hacia el agudo y después bajaban al grave durante una frase natural. La verdad, como estoy haciendo yo ahora de forma exagerada para que detectéis lo que estoy haciendo. Esto lo que genera en la audiencia es un cambio constante de la frecuencia y hace curioso que sea más atractivo. No es que vayas directo a besar a esa persona, pero más atractivo a la escucha. Esa modulación constante es lo que hace que la gente conecte.